Música 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 Nakita ko sa FB, dami mo sinasabi, A proli mo bang pipon? A proli mo bang pipon? Ang sabi mo sa new speed, ang iyong favorito mo Sinigam na pipon, sinigam na pipon Ano'y maang kasalanan ko sa'yo? Nakita ko'y nilang mo mo Ikaw pa naman ang aking love Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 So what am I going to think of it tonight? What am I going to do in this day? ¿Qué haran de salida es en nuestra vida? ¿HSi tú? ¿Y tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!